¿Qué pasó esta noche? Fernando Olivera le ha dado con palo a Alan García. Pues se lo merece, ¿no? Es lo menos que puede tener después de todo el daño que le ha hecho a millones de peruanos y las cuentas pendientes que tiene con la justicia. Con la nueva justicia no habrán prescripciones indebidas que valgan y él va a tener que responder. Vamos a recordar brevemente lo que pasó esta noche durante el debate y que ha sorprendido creo a todos los presentes y a todos quienes hemos estado siguiendo. Este proceso. Adelante. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú. Porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgentau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la fundación Rayón du Soleil que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lava Jato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico Sergio Ciraguzzi y las cuentas en Gran Caimán, en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamando a los ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Y les recordamos a los candidatos... Bueno, esto es lo que ocurrió esta noche. ¿No fue un exceso, candidato Fernando Olivera? ¿Era necesario que esto ocurriera? Era justo y necesario y esto no queda aquí, porque la nueva justicia anulará las prescripciones indebidas. Y porque viene mucho más, Nicolás, no nos hagamos acá los tontos. Vienen todas las investigaciones de Lava Jato y las coimas de Odebrecht. ¿Tú tienes alguna duda que García no está metido allí? ¿Tú crees que los petroaudios pueden quedar impunes? ¿Tú crees que los 5.000 narcoindultos, mientras nosotros metemos narcotraficantes a la cárcel, García los libera, pueden quedar impunes? Pues no van a quedar. Y las muertes que han cometido... Pero las posibilidades de Fernando Olivera de ganar esta elección, según las encuestas, son pocas. Bueno, bueno, bueno. Por lo que dicen las encuestas. Bueno, bueno, conversamos el 10 de abril. Ya consideraré, ya lo consideraré frente a los escépticos y los que siguen e insisten con estas encuestadoras de la corrupción que se van a tener que comer muy bien sus números falsos y fraudulentos. Pero, sin embargo, estas mismas encuestadoras dicen... Estas mismas encuestadoras dicen que a Alan García no le va bien en este proceso, que más bien está prácticamente peleando por pasar la valla electoral. Nicolás, ¿tus encuestadoras adoradas? No, no son mismas. Bueno, 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 las mismas que pasaban por el CIN y que cobraban coimas, ¿no es cierto? Ya, esas encuestadoras dicen, dicen que... No se puede decir eso a pollo, Fernando, no se puede generalizar, pues puedes decir, ha habido una encuestadora que ha sido sometida. Bueno, bueno, ese ya no es el tema, pero tus encuestadoras que sacralizan... No son mías, no son mías. Bueno, 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 dicen que el 40 al 50% está definiendo su voto. Así que ahora lo van a definir por la escoba. Y de ahí hablamos. Es decir, ese ha sido el objetivo de este discurso. No, el objetivo es dar a conocer nuestras propuestas y desenmascarar y cantarle sus verdades con la verdad por delante y recordarle y notificarle que a partir del 28 de julio no se va a poder fugar del país. A ver, a ver, vamos a decretar su impedimento de salida del país. Vamos a escuchar, Fernando, vamos a escuchar la otra secuencia de este particular debate que se organizó esta noche. Sin respuesta, ¿no? Adelante, por favor. El doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña a un charlatán, no lo engaña a un comandante, no lo engaña a una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo. Y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación, más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes, y también tendrá que responder. A ese nuevo cepa de la masonía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? ¿Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA con Víctor Polay a la cabeza? ¿Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso como ejemplo de mística y entrega? ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Fernando, Fernando. Faltó una cosa. Le recordé también la caradura que ha tenido cuando ha venido a hablar de que va a acabar con los servicios. Todos recordamos, tú recordarás, Nicolás, como prometió en la otra campaña, fue gobierno, y luego vino el lobby de los servicios y no cumplió. La verdad por delante. Pero ¿cuál es la explicación que tiene Fernando Libera sobre este fenómeno? Yo sé que no le crea a las encuestoras, pero lo que dicen las encuestas es que esta alianza entre Lourdes Flores y Alan García no ha funcionado de cara al electorado. No ha logrado despertar la simpatía de la gente. Y Lourdes Flores fue una compañera durante prácticamente casi dos décadas. Lourdes Flores debe suscribir todo lo que yo he dicho, pero está ahí entregada. Pero en fin, eso el pueblo peruano lo castigará. ¿Qué es lo que le diría en esta oportunidad que es corta para...? Que nosotros somos la única garantía que derrotará a los candidatos de la corrupción y sus campañas millonarias. Que nosotros vamos a echarla a andar la economía productiva, competitiva. Que reivindicaremos a todos los sectores postergados y a los pueblos olvidados del Perú, que serán los primeros. Esos últimos serán los primeros. Que tenemos los recursos para hacer crecer la economía a un 10% anual. Vamos a echar a andar un programa de obras de infraestructura con saneamiento, con irrigaciones, represas, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, colegios, refaccionados y nuevos, hospitales. Y vamos a crear nuevos 4 millones de puestos de trabajo, con el turismo creciendo de 3 a 30 millones, con la pesca y consumo humano directo creando 500 mil puestos, con la industria forestal y la industria del mueble, 500 mil puestos de trabajo más. Con todo ello vamos a crear riqueza para aplicarla en educación de calidad. Protegiendo a nuestros niños desde el vientre materno, con salud de primer nivel. Yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros, hemos empezado el programa contigo, muy gentil por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Con la verdad por delante, y recordarle y notificarle que a partir del 28 de julio no se va a poder fugar del país. A ver, a ver, vamos a decretar su impedimento de salida del país. Vamos a escuchar, Fernando, vamos a escuchar la otra secuencia de este particular debate que se organizó esta noche, sin respuesta, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Usted va a ser juzgado por la nueva justicia. Y va a ser condenado por los jurados con participación popular, que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación. Para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie. No lo engaña a un charlatán. No lo engaña a un comandante. No lo engaña a una japonesa. No lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo. Y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación. Más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes. Y también tendrá que responder. A ese nuevo cepa de la masonía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? ¿Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA? ¿Con Víctor Polay a la cabeza? ¿Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso como ejemplo de mística y entrega? ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Fernando, Fernando. Faltó una cosa. Le recordé también la cara dura que ha tenido cuando ha venido a hablar de que va a acabar con los servicios. Todos recordamos, tú recordarás, Nicolás. Como prometió en la otra campaña, fue gobierno y luego vino el lobby de los servicios y no cumplió. La verdad por delante. Pero ¿cuál es la explicación que tiene Fernando Oliveira sobre este fenómeno? Yo sé que no le crea a las encuestoras, pero lo que dicen las encuestas es que esta alianza entre Lourdes Flores y Alan García no ha funcionado de cara al electorado. No ha logrado despertar la simpatía de la gente. Y Lourdes Flores fue una compañera durante prácticamente casi dos décadas. Lourdes Flores debe suscribir todo lo que yo he dicho, pero está ahí entregada. Pero en fin, eso el pueblo peruano lo castigará en la sala. Ahora, quedan, Fernando, una semana, queda una semana para que los peruanos decidamos quién es nuestro próximo. ¿Qué pasó esta noche? Fernando Oliveira le ha dado con palo a Alan García. Pues se lo merece, ¿no? Es lo menos que puede tener después de todo el daño que le ha hecho a millones de peruanos. Y las cuentas pendientes que tiene con la justicia. Con la nueva justicia no habrán prescripciones indebidas que valgan. Y él va a tener que responder. Vamos a recordar brevemente lo que pasó esta noche durante el debate. Y que ha sorprendido, creo, a todos los presentes y a todos quienes hemos estado siguiendo este proceso. Adelante. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe. Y usted no me es indiferente, doctor García. Porque usted encarna la impunidad. Porque usted ha pervertido los valores del Perú. Porque tiene que responder ante la justicia. Por el enriquecimiento ilícito. Por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthal. Por su departamento de París. Por el dólar MUC. Por la fundación Rayón du Soleil. Que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein. Por el caso Lava Jato y las coimas de Odebrecht. Por las coimas del tren eléctrico. Sergio Siraguz y las cuentas en Gran Caimán, en el Barclays Bank. Por los crímenes como la masacre de los penales. El comando Rodrigo Franco. Las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamando a los ciudadanos de segunda clase. Por la persecución a los maestros. Por las colas, por la inflación, por los paquetazos. Por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país. Y será juzgado por la nueva justicia. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que ocurrió esta noche. ¿No fue un exceso, candidato Fernando Oliveira? ¿Era necesario que esto ocurriera? Era justo y necesario. Y esto no queda aquí. Porque la nueva justicia anulará las prescripciones indebidas. Y porque viene mucho más, Nicolás. No nos hagamos acá los tontos. Vienen todas las investigaciones de la Bajato y las coimas de Odebrecht. ¿Tú tienes alguna duda que García no está metido allí? ¿Tú crees que los petroaudios pueden quedar impunes? ¿Tú crees que los 5 mil narcoindultos, mientras nosotros metemos narcotraficantes a la cárcel, García los libera, pueden quedar impunes? Pues no van a quedar. Y las muertes que han cometido... Pero las posibilidades de Fernando Oliveira de ganar esta elección según las encuestas son pocas. Bueno, bueno, bueno. Por lo que dicen las encuestas. Bueno, bueno, conversamos el 10 de abril. Ya consideraré, ya lo consideraré frente a los escépticos y los que siguen e insisten con estas encuestadoras de la corrupción que se van a tener que comer muy bien sus números falsos y fraudulentos. Pero, sin embargo, estas mismas encuestas... Estas mismas encuestadoras dicen que a Alan García no le va bien en este proceso, que más bien está prácticamente peleando por pasar la valla electoral. Nicolás, ¿tus encuestadoras adoradas? No, no son mismas. Bueno, 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 las mismas que pasaban por el CIN y que cobraban coimas, ¿no es cierto? Ya, esas encuestadoras dicen, dicen que... No se puede decir eso a pollo, Fernando, no se puede generalizar, pues puedes decir, ha habido una encuestadora que ha sido sometida. Bueno, bueno, ese ya no es el tema, pero tus encuestadoras que han realizado... No son mías, no son mías. Bueno, 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 dicen que el 40 al 50% está definiendo su voto. Así que ahora lo van a definir por la escoba. Y de ahí hablamos. Es decir, ¿ese ha sido el objetivo de este discurso? No, el objetivo es dar a conocer nuestras propuestas y desenmascarar y cantarles sus verdades.